Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar. Tú me vas, 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 quiero estar en su lugar. ¡Gracias!